Pinta la escena, estás divirtiéndote en un juego excelente, pero de repente la lógica deja de existir y eres presentado con un acertijo o puzle que no tiene nada de sentido. Eso sí, serán horas insufribles mientras te rascas la cabeza intentando pensar en una solución. Prepárate para enojarte, frustrarte y por favor dile adiós a la lógica, ya que hoy conocerás 6 videojuegos que están diseñados para hacerte sufrir. Parte 3 ¿Juegas en móvil, consola, PC y quieres compartir tus momentos geniales o tal vez quieres presumir tus logros? Como yo, que tengo platino en Dark Souls 1 y 3, pues necesitamos una comunidad amigable donde podamos chatear, conocer y jugar con otros gamers. Game Ram es perfecta para todo eso. Una aplicación genial donde las personas pueden compartir contenido de videojuegos, hacer nuevos amigos y compañeros de equipo. Por ejemplo, yo puedo elegir mis juegos favoritos como Minecraft, Resident Evil 4, Fallout New Vegas y Dark Souls 3. Luego me registro, lleno mis datos y ya soy parte de esta fantástica red social. Lo mejor de todo es que es 100% gratis y unirte es fácil. Solo descarga la app para Android y iOS usando el link en la descripción. Regístrate y encuéntrame como un hocico. Te espero en Game Ram. Si recuerdas, hace muchos años en mi canal, cuando hice mención del infame acertijo del bigote en Gabriel Knight, pues este puesto es muy similar, ya que incluye un acertijo insufrible que es amplificado por estar en un juego relativamente serio que está intentando, aunque sea en lo mínimo, ser realista. En este caso se trata de un detective de la policía metropolitana de Londres, llamado Halligan, que aprende sobre un grupo de druidas malvados que planean el dominio total del mundo. Por eso dije, en lo mínimo, realista. Misterio de los Druidas es un juego pésimo, pésimo, en serio muy pésimo, que por alguna razón dura más de 4 horas. No puedo recalcar cuán malo es este juego y cuán ridículo se puede poner. Este tiene un acertijo que brilla como una caca dorada, muy al inicio del juego. Halligan debe ponerse en contacto con el profesor de un museo en Oxford, pero al ser un payaso absoluto, él no tiene una billetera, así que no tiene dinero para hacer una llamada de la cabina telefónica cercana. No hay problema, pues no hay problema para una persona cuerda, que podría resolver esto de 5 maneras diferentes, sin siquiera ser un detective de la policía metropolitana. La solución de Halligan es percatarse de que hay un mendigo sentado con unas cuantas monedas en su tazón de mendicidad. ¿Acaso él tomará unas cuantas monedas y regresará más tarde para devolverle al mendigo por su gentileza? ¿O darle al mendigo algo que necesita como intercambio o algo remotamente cuerdo? Emmm, no. Halligan conduce de regreso a Londres y saque el departamento forense para robar una bebida que es tan fuerte que literalmente lo deja inconsciente después de una probadita. El luego mezcla esto con jugo de manzana, conduce de regreso a Oxford, madre mía como 2 horas perdidas manejando mínimo, y pues Halligan le da la bebida al mendigo, asumiendo de que él probablemente estará bien. Cuando el mendigo se desmaya, Halligan se roba su dinero para hacer la llamada telefónica. Para que todo esto sea incluso más ofensivo, el hombre que estamos buscando ni siquiera está donde debe estar. Así que todo fue una pérdida de tiempo absoluta. Hoy espera, se pone peor. Halligan tiene varios teléfonos en su oficina. Ah, Halligan, eres el peor detective de la historia. Hopkins FBI es como esas películas tan malas que son buenas, ya que este juego se pone muy, muy loco y absurdo. Tú sabes que estás jugando algo muy especial. Cuando el protagonista muere, va al purgatorio y regresa al mundo normal vistiéndose de mujer, usando su belleza para seducir al ángel, y después usando un teletransportador para regresar a la tierra. Obvio, el peor acertijo en este juego viene poco después, cuando la novia de Hopkins es secuestrada por su archienemigo Bernie Bergson, y él debe recuperarla, y vengarse de su archienemigo siguiendo una sádica casa del gato y ratón. En cada ubicación que visitas, una mujer joven ha sido eliminada de formas inquietantes, claramente dejadas ahí para que Hopkins las encuentre, y cada una tiene una pista sobre dónde estará la siguiente mujer. Horrible, pero esa no es la parte sorprendente, ¿no? Eso viene cuando él sigue una de las pistas que lo llevan a un museo, y tiene que encontrar el cuerpo carente de vida entre las nuevas exhibiciones. La única pista que recibe sobre dónde está el cuerpo es, caliente estará el rey, jaque mate estará él. Obviamente, esto es código para, he horneado a una mujer, y la convertí en una estatua de cera de Luis XVI de Francia, cero lógica. Pero, ¿cómo haces para oficialmente descubrir el cuerpo? Pues, derrites la estatua, por supuesto. Pero, ¿cómo derrites la estatua? Al prender una chimenea con un cóctel molotov. Sí, ya que los encendedores son para debiluchos, tú literalmente tendrás que hacer un cóctel molotov, con los objetos en tu inventario, y tirarlo en la estatua, para encontrar esto. Hopkins y Halligan serían un excelente equipo policial. Solo digo, sería como ver al inspector Gadget y Shaggy juntando sus mentes para resolver los crímenes. Limbo de los Perdidos es famoso, perdón, infame, por ser el juego que se robó casi todos los fondos y recursos de otros juegos. Decoraciones de paredes de Diablo 2, habitaciones de Thief 3, y Painkiller, y Enclave, y Oblivion. De hecho, hay un pueblo entero que simplemente es un mapa de Unreal Tournament, con nieve dibujada para disimular. Entre otras cosas, hay una animación tomada de una demo del motor CryEngine, y otras robadas del juego Sea Dogs 2, y la película Spawn. Fue lanzado en 2008, y estuvo unos 5 minutos en venta, antes de que alguien se percató de todo esto, desatando una de las controversias más surrealistas en la historia del gaming. La cosa triste, es que las cosas robadas probaron ser la mejor parte del juego, ya que su trama y acertijos eran exageradamente mediocres. No hay palabras para describir cuán malos son. Te advierto, que estás por perder unas cuantas células cerebrales, solo con aprender sobre la existencia de este acertijo. ¿Estás listo? Ok, el acertijo es robar un alma verde brillante, por razones demasiado ridículas, así que no las mencionaré. Esto lo haces creando un facsimil, es decir, una copia de carbono, e intercambiándola con la original. No es muy difícil encontrar una botella verde, así que todo lo que necesitamos es algo con que llenarla. ¿Qué tal agua? Sí, probemos agua. Emm, ¿por qué chamucos está azul? Tenemos 4 problemas aquí. Primero, el agua no es azul brillante, cuando has visto agua azul brillante. Segundo, esa es una botella de vidrio verde, así que incluso si el agua lo fuera, no debería tener ese color desde el exterior. Pero como esto es limbo de los perdidos, por supuesto que se pone peor. Como necesitamos que sea un verde brillante, la solución es combinar el agua con azafrán. Pero tercero, si combinas azafrán con agua, en la vida real el agua se hace amarilla. Y cuarto, la mayoría de la gente ni siquiera sabe que chamucos es el azafrán, y menos en qué color convierte el agua. Sin explicación alguna, el agua se hace verde, y es aquí cuando dan ganas de desinstalar. Para este puesto, debemos viajar al pasado, a los años 80's, con un plagio del Isshur Sutlari que todos olvidaron. Lo único memorable, es un momento tan frustrante, que le quita la paz a los pocos que jugaron esta aventura. Tú serás Les Manley, el empleado de una estación de televisión, que está en busca del rey, no el rey sin nombre, ni el rey Ventric. No, más bien, estás en busca del rey Elvis, Elvis Presley. ¿Por qué? Porque hay un concurso de un millón de dólares, para la persona que logre encontrar a Elvis. Esta misión te llevará desde las calles de Nueva York, al medio del desierto, a Las Vegas, y finalmente Graceland, la mansión donde vivió Elvis Presley. Y el destino te espera, a través de sus aventuras, y por razones que jamás son particularmente explicadas. Les ha coleccionado el atuendo de Elvis, y un coraje colosal, de no solo simplemente entrar a un concurso de talento, siendo un imitador de Elvis. Sino que también ser confundido por el Elvis real, incluso por sus fans más devotos. Así que el juego termina de una forma triunfante, mientras él recibe la gloria que tanto deseaba, y de repente, él es aplastado por una multitud, hasta perder su existencia en el escenario, game over. Así que, como chamuco sobrevives esto, en un juego que no tiene ningún tipo de elementos mágicos, pues es fácil. Todo lo que debes hacer es reiniciar el juego, ya que cerca del principio encontrarás a una adivinadora en un carnaval. Róbale un beso de la nada, y ella se desvanecerá en el aire, con un comentario de que todo fue un simple sueño. En este punto, y con toda la lógica del mundo, tú acaricias a la pobre lagartija rellena en su mesa, y éste escupe una carta de resurrección. Una carta de resurrección. Esta carta se queda en tu inventario haciendo exactamente nada durante el juego entero, hasta el final. En este punto, eres aplastado de todas formas, solo que esta vez vas al cielo. Tomas una foto de ti mismo con el rey Elvis, y regresas a la vida para recolectar tu premio. Solo para que el hombre del concurso te diga, no tenemos dinero, ¿qué podemos hacer? Ni siquiera yo tengo la respuesta de eso. Reaper era una película interactiva de Take-Two, conocida por dos cosas. Tener un elenco de alto rango para hacer un juego, y tener acertijos de lógica tan difíciles, que traerán lágrimas a tus ojos. Cada cuantos minutos, el juego transicionaría a un acertijo de pantalla completa, que involucra a algo ridículamente complejo. Cómo reparar un sistema computacional con microchips, que tienen nombres casi idénticos. O encontrar un código oculto en una pared, llena de anuncios. O cosas sin sentido donde el personaje principal, el periodista Jake Quinlan. Por ejemplo, tiene que usar una caja registradora de una forma inusualmente precisa, sin contexto alguno, o poner códigos extraños que confunden a la gran mayoría. Al menos la actuación de gran calidad, compensó todas las debilidades del juego. El primer primer acertijo en el juego es perfecto, para que te hagas una idea de lo que está por venir. En la primera escena de crimen, el sospechoso detective Vince Magnotta, destruye una taza blanca para esconder la evidencia. Quinlan inmediatamente se percata de esto, así que escanea la taza en su cibercomputadora mágica del futuro, y la reconstruye pieza rota por pieza rota. Esto tal vez no suena tan mal, pero amigo mío, debes juntar todas las piezas como si fuera un rompecabezas tridimensional, con precisión perfecta al pixel, o el objetivo no se registrará como completado. Pero aquí está lo que eleva a este puesto de un simple mal acertijo, a un acertijo sorprendentemente malo. Tú no tienes necesidad de una taza reconstruida, todo lo que tú necesitas son las dos piezas que tienen texto en ellas, para formar la palabra Salisbury. Nada es más frustrante que un acertijo complicado, que una persona cuerda podría resolver en 5 segundos. Y mientras que más adelante, los acertijos se vuelven difíciles, ningún otro está al nivel de inutilidad, de futilidad sin sentido, como el puesto que acabo de mencionar. Fascinación era un juego de suspenso para mayores, con absolutamente nada de suspenso. En casi todos los aspectos, es una típica aventura caca, con muy poca trama, mal diálogo, una protagonista fácil de olvidar, y acertijos que van desde lo malo, hasta lo insufriblemente malo. Sin embargo, es su acertijo final el que merece este puesto, por el simple hecho de cómo afectó a los escritores de guías en internet. Tú llegas a la habitación final, y estás por descubrir los secretos, de los asesinatos misteriosos, que encontraste en tus investigaciones. Cuando de repente eres bloqueado por un tipo, muy diferente de órgano, me refiero a un piano. Tú necesitas tocar un código en el piano, para abrir una puerta secreta, y hasta ahora, no hay nada raro. Es un acertijo clásico. Todo bien, ¿verdad? Pero te citaré la respuesta de las guías de internet. Tú necesitas tocar B, A, D, G, E, en las teclas del piano, mientras el zodiaco está a las 2, que es el número romano 2. Esto no funciona la primera vez, y la secuencia debe ser repetida una y otra vez, por unos 10 minutos. Una puerta secreta finalmente se abrirá, cuando lo hagas suficientes veces. No te rindas, literalmente toma de 10 a 15 minutos antes de que funcione. Ok, entonces, ¿cómo? Espera, la explicación continúa. Ya que este es un juego europeo, debes saber que los europeos escriben las fechas en orden de día, mes y año. Así que, por ejemplo, si la fecha del anillo es 130950, pues solo cliquea en el botón izquierdo de la rueda dos veces, para que se mueva en contrarreloj, y así encara como si fuera un 9 en un reloj regular. Siguiente, toca las notas que están inscritas en la linterna del órgano. Espera, ¿qué? Sí, no espero que entiendas ni una sola cosa de lo que te acabo de decir. Este acertijo es tan increíblemente confuso, que hasta los escritores de las guías en internet, quedaron sorprendidos por cuán sin sentido es todo. Un gamer admitió que le tomó una hora, una hora fuera de la pantalla, solo para resolver este acertijo tan ridículo. Y eso ha sido todo amigos, espero se hayan entretenido y disfrutado este video dedicado para los old school. Si fue así, por favor déjame tu like y suscríbete si no lo estás. Nos vemos muy pronto, adiós.